Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les doy la bienvenida a este espacio de investigación y reportaje. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mi nombre es Guillermo Monsiváis y en este momento me encuentro en la Hacienda del Muerto, en el municipio de Mina, Nuevo León. Hoy en la mañana estuvimos por el lado de Icamole, fuimos a visitar la zona arqueológica y aprovechamos para dar una vuelta por aquí, por la Hacienda del Muerto. Ya en algunas otras ocasiones yo había visitado este lugar y con algunos de mis sobrinos, uno de ellos es Francisco Mata y algunos de mis hermanos. Y por aquí veníamos a acampar, nos quedábamos en la noche para poder observar y ver algunas cosas que pudieran suceder en el transcurso de la noche. En este punto precisamente donde está este hoyito, este pozo, este hueco más bien de esta casa, aquí nos concentrábamos. Aquí traíamos leña y hacíamos una fogata y toda la noche por allí salíamos, entrábamos a esas ruinas de la casa y grabábamos hace más de 10 años. Alcanzamos a ver varias cosas interesantes y este lugar hoy se ha convertido en una zona turística, ya que viene muchísima gente a visitarla por la historia. Esta casa que se ve aquí al fondo, en esta casa precisamente se dice que ahí vivía el dueño de esta hacienda. Y todas estas casas que se ven alrededor eran parte de, esas son tapias viejas, pero todo esto que van a ver eran casas donde la gente que vivía aquí en esta Hacienda del Muerto, eran casonas. Yo alcancé a ver todavía esas casas, se veían los cuadros de tierra, de las paredes, algunas derruidas. Y mucha gente, por ejemplo esta casa que se ve atrás, y aquí precisamente se encuentra Chente, es un compañero de trabajo. ¿Qué onda Chente? Me están acompañando en este recorrido. También vienen sus hijos aquí en la Hacienda del Muerto, vienen conmigo, me acompañan y hemos estado visitando lugares. Esta casa que se ve ahí es una de las que poco ya quedan. Se están cayendo con el agua o la gente las tumba. Pero lo interesante de esto es que en esta zona la gente venía, nosotros nos tocó ver que venían a escarbar las paredes hacia adentro de la casa esta, la casona de donde está la capilla. Precisamente aquí, donde lo voy a tomar, aquí veía la gente y escarbaba las paredes, en el suelo también. tratando de encontrar monedas de oro o barras o no sé qué de oro, que supuestamente la gente decía que allí en ese lugar había escondido el dueño de la hacienda. Por ahí tenía algo escondido. Y entonces la gente, si ustedes vienen hacia esta parte del lugar, van a encontrar que las paredes tienen pozos, las escarbaron en el suelo. Pensando que van a encontrar algo, obviamente no han encontrado nada. Y esta parte de aquí, precisamente en la parte de lo que es la capilla, en este lugar hay una leyenda, se dicen que ahí precisamente encontraron monedas, más bien barras de oro hace muchos años. Por ahí yo alcancé leer un periódico, lo leí, donde decía que una persona, por cierto era un americano, encontró unas barras de oro y lo detuvieron la gente de los policías de mina. Por eso a raíz de ahí la gente empezó a buscar, empezó a venir a escarbar, pensando que a lo mejor se encontraba algo. Pero bueno, lo interesante es que esto estaba muy bonito. Esto obviamente es muy enigmático y es muy misterioso, ya que en la noche pues sí guardo una energía media extraña, pero sí vale la pena venir a visitarlo. Aquí en esta parte que se ve aquí, aquí en una ocasión también vinimos a grabar toda esta área de aquí. Y desde arriba de eso yo alcancé a ver que había un techo, era un techo de carrizo y tapaba toda la parte de arriba. Y desde arriba alcanzamos a ver nosotros unas lechuzas que salieron precisamente de ese lugar, lechuzas muy grandes, alcanzamos a verlas, eran las 3, 4 de la mañana, que se vieron esos animales, no sé cómo le llamen. Pero hay cosas muy interesantes que solo cuando uno viene a observar, a caminar, a conocer, pues se da cuenta que esta Hacienda del Muerto tiene mucho misterio, tiene muchísima tradición. Y la gente viene un rato con la familia, se pasa una tarde, viene a visitar esta Hacienda del Muerto, que está muy interesante. Entonces, espero que les guste este video y invitarlos a que vengan a visitar la Hacienda del Muerto en el municipio de Minas Nuevo León. Vamos a terminar esta grabación en video y pues invitarlos. Estamos en la Hacienda del Muerto el 23 de septiembre del 2018. Gracias por escucharme.